El Evangelio del Día de Hoy Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7 del 31 al 37 En aquel tiempo, dejando Jesús, el territorio de Tiro pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y la saliva tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto quiere decir, ábrete. Y al momento, se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él, les mandó que no dijeran nada a nadie, pero en cuanto más Él lo mandaba, con más insistencias lo proclamaban ellos. Y, en el colmo, del asombro decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos el Santo Evangelio del día de hoy. Muchos de los que están aquí, pueden decir, que Jesús hacía milagros y prodigios sorprendentes. Aquí encontramos, a través del Evangelio, como Jesús hace hablar al mudo y escuchar al sordo. Pero recordemos, que esta forma de expresión, también se da para todo aquel que cree y tiene realmente fe. Pero, para los que han perdido la fe, serían como el mudo o el sordo. E incluso, podemos hablar también de un ciego. Porque cuando se pierde la fe, cuando no estamos en un camino que nos lleve a una fe firmes, con unos cimientos bien firmes, vamos a ser sordos, mudos y ciegos. Por ello, hay que pedirle al Espíritu Santo que todos los días estemos sujetos a la voluntad del Padre. Que estemos sujetos a la voluntad de Dios, pues Él nos pide únicamente que creamos. Tú, hermano, ¿crees en la voluntad de Dios? ¿Pones en práctica la voluntad del Maestro, como en el Evangelio del día de hoy? Esta pregunta es para todos los que estamos aquí. Si realmente creemos, pongamos todo en las manos del Señor. Aún en los momentos de nuestra vida que puedan estar completamente agobiados con situaciones que tal vez nos dejen en un paso tal vez a perder la fe, nunca, nunca, nunca nos rindamos. Al contrario, busquemos siempre que el mensaje de la salvación se dé en nosotros a través de cada obra, de cada acción. Así como el sordo, así como este hombre que nunca perdió la fe. El Señor hoy a través de este Evangelio nos invita a que vayamos caminando. Caminemos y atravesemos. Pero así como Jesús atravesaba el mar de Galilea hacia la Decapolis, nosotros debemos de atravesar esos obstáculos. Para que así podamos estar unidos en todo momento y en todo lugar a la voluntad de Dios. Que hoy el Señor transforme nuestra vida a través de este Evangelio de San Marcos. Amén. Si este Evangelio te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, te invito a que me bendigas con un me gusta. Dale seguir a la página. Comenta, comparte. Soy tu amigo el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Fraternidad Apostólica María Madre de los Misioneros, rito viejo católico o vetero católico. Dios te bendiga en este día. El Evangelio del día de hoy.